Perdón, Luis, no pasó nada. Los mejores amigos siempre se perdonan. Ay, Luis, perdón. Ay, Luis, perdón. Perdón. Ay, perdón, Luis, perdón. Perdón, Luis. Ay, Luis, perdón. ¿Qué haces aquí? ¿Todo bien? Súper bien. Ay, hermanito. Hola, Lina. Hola. ¿Qué pasó, Luis? Perdón. Vivir es increíble. Te aseguramos para que lo sigas siendo. GNP.